No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú Y esos montes se moverán con su santo espíritu. Y esos montes se moverán con su santo espíritu. Y esos montes se moverán con su santo espíritu. Y esos montes se moverán con su santo espíritu. Y esos montes se moverán con su santo espíritu. Y esos montes se moverán con su santo espíritu. Y esos montes se moverán con su santo espíritu. Gracias.